Hola amigos, ¿qué tal? Me tomé el atrevimiento de grabar esta escena para ustedes. Bueno, antes que nada quiero decir que este es un spoiler, si no has visto la película mejor ve a verla y regresa. Si te gustó esta escena tienes que volver a verla realmente. Bueno, empezando quiero decir que no puedo subir el video a YouTube, ya que me tiraría en la página, me cancelaría en el canal. Pero lo genial es que subí el video a mi página de Facebook, que encontrarán el link abajo en la descripción, para que ustedes puedan verlo y disfrutar de esta escena. Donde nosotros, donde podemos apreciar un sueño que tuvo Bruce Wayne, en donde vemos que está con un grupo terrorista haciendo planes. De hecho todos notaron que Batman adquirió un pedazo de Kriptonita, quizá la Kriptonita en ese tiempo ya esté un poco extinta. Ya no se encuentre tan fácilmente y le hagan una mala jugada a Batman para capturarlo. Lo mejor de esta escena, aparte de los Parademons que llegan en señal de Darkseid, y que tal vez Superman se aliegue junto a Darkseid, o uno vence al otro. O haya un régimen total de Superman controlando a los Parademons, soldados, etc. Y Batman tenga solo un pequeño equipo para destruirlo, como lo hemos estado viendo en el cómic Injustice. Bueno, sin dudarlo, esto va a empezar como el juego Injustice, el cómic Injustice, donde matan a Lois Lane. Y es aquí donde vemos una parte crucial dentro de la película, ya que vemos a Flash regresar en el tiempo, contactando a Bruce Wayne. Esta escena me encantó, simplemente me encantó como Erza Miller con ese traje de Flash. Rápido se me vino a la mente el traje de Injustice, es épico de Edgewood, es épica esa escena. Esa escena es la que le da continuación a lo que vendría siendo la Liga de la Justicia parte 1, bueno, o la Liga de la Justicia. Y en esa parte es donde Flash le dice a Bruce Wayne que Lois Lane es la llave. También le dice que no se equivoca acerca de Superman, que él es lo que realmente piensa Batman. Y por último, que los encuentre a todos. Regálame un batipulgar arriba. Comparte este video con tus amigos. Y disfruta la escena de Flash dentro de Batman vs Superman. Antes de terminar, quiero mandar un saludo a Israel Galán, a Antonio Rosalino, a Francis Music, a FabixLol071 y a José Luis que comentaron en el video anterior de Doctor Strange. Y recuerda, si quieres salir al final de mis videos mandando tu saludo, no dudes en avisarme en la caja de comentarios. Bueno, y dicho esto, soy Wilter, hasta la próxima.